Mis amigos, ¿cómo están? Estamos listos para un nuevo videoblog y contarles la información más reciente de Selección Nacional, en este caso de la información. Recuerdo siempre dar un like y compartir a nuestra transmisión. La verdad que estamos listos y preparados para presentar la información, así que con un like y compartir, eso es más que suficiente, en Facebook, YouTube, donde usted nos vea, por favor, dele like y comparta. Bueno, finalmente ha llegado a Guatemala Nathan Méndez Lange, ¿no? Es el jugador que obviamente ha sido la sensación en las últimas horas, su arribo que se dio el domingo por la noche y obviamente con una tremenda, pero tremenda, expectativa ha llegado a Guatemala. Ahora, ya está en Guatemala, ya entrenó, ¿qué es lo que viene para él? Bueno, acá te comentamos qué es lo que viene para él. ¿Le suena el nombre Nathan Otis Lange? ¿No? Bueno, o Nathaniel Otis Lange, ¿le suena? ¿No le suena? Bueno, yo le explico. Esta mañana, el jugador, con un personero de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, se ha abocado al RENAP, el Registro Nacional de las Personas, para poder hacer, con el documento que él traía, entregado por la Embajada de Guatemala, allá en Inglaterra, para poder hacer su trámite de naturalización o de nacionalización. Bueno, hoy se ha dado el registro de su partida de nacimiento, y ese es el nombre que ha quedado registrado para él, y es el que va a aparecer en su pasaporte. Nathaniel Otis Lange. Nathaniel, primer nombre, Otis, segundo nombre, Lange, apellido. Y ha registrado su partida de nacimiento, como lo habíamos anticipado, con su señora madre, que es guatemalteca, la señora Carla Lucrecia Brown. Ella es la señora madre de Nathaniel Otis Lange. Esto es lo que han hecho hoy por la mañana. Pero aquí no queda la información que viene para él. Por favor, dele like y comparta a nuestros videos. Por favor, like y compartir a nuestro videoblog. ¿Qué es lo que viene? Para Nathaniel Otis Lange. Lunes, partida de nacimiento. Ya le entregaron, la partida de nacimiento ya está. Perfecto. Ya está en físico documento. Para mañana, se tiene planificado, martes por la mañana, tramitar su DPI. DPI. Al salir del DPI, se conducen directamente hacia el pasaporte. Pero atención, porque ya con la partida de nacimiento, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, esta tarde, ha enviado ya el expediente para la consulta FIFA, haciendo el procedimiento igual al de Aarón Herrera, haciendo, haciendo, haciendo ya la consulta FIFA, con la partida de nacimiento, diciendo que el trámite de pasaporte va avanzado y que en los próximos minutos u horas van a enviar el pasaporte oficial. Entonces, mis amigos, martes por la mañana, trámite de DPI, posteriormente trámite de pasaporte. Este lunes se ha enviado ya parte del documento, el expediente para la consulta FIFA, y serán horas, nada más, para poder hacer ya realidad que este jugador puede estar con nosotros. Y como lo anticipamos, si la respuesta es hoy, mañana, pasado, en siete días, Nathaniel Otislein juega con Guatemala o estará a la espera de poder jugar, pero viajará directamente a Copa Oro y se incluirá dentro de los 23 jugadores que estarán en la Copa de Oro. Este es un nuevo videoblog, información de Ciudad Deportiva. Le recuerdo, por favor, su like y compartir es fundamental. Pásenla bien. Un gran abrazo. Gracias.